El día de hoy el Parque de San Isidro del General fue el escenario de pasacalles y obras de teatro en el Bloque de Artes Escénicas de Secundaria en el Festival Estudiantil de las Artes. José Eduardo Montero, asesor de Educación Musical de la Dirección Regional y Coordinador General del Festival Estudiantil, comentó que a pesar de ser la primera vez que no lo realizan a nivel competitivo, existe una amplia participación por parte de las instituciones educativas y cada uno de los 2.500 participantes recibe un reconocimiento. Bueno, en realidad, este año se le está dando un certificado a cada uno de los participantes, aunque sean bastantes, tenemos grupos de 60, de 42, entonces se le está dando un certificado de participación a todos por su destacada representación. Aún así, a pesar de lo que dije anteriormente, que no es competitivo, ya es que casi todos se han hecho presentes. La verdad que ha estado muy buena la participación y de mucho nivel, en todas las disciplinas. El Liceo Rural Buenavista realizó el pasacalles con el tema Un Mundo de Fantasía. Con un total de 27 personas, el show contó con zancos, contorsionistas y mascarada. Jason Calvo, director del grupo, comentó que no es la primera vez que participan y que su iniciativa surgió precisamente en el colegio. Hace tres años ya estamos participando en el Festival de las Artes y en diferentes lugares también de Pérez Celodón. ¿Cómo nació la iniciativa? Bueno, por unos compañeros que ya salieron del colegio junto conmigo, empezamos a hacer pasacalles y pasacalles, luego comenzamos a cambiar un poco de gente conforme salían los que nos hacían falta, y así hoy estamos aquí, gracias a Dios. En lo que respecta al Teatro Callejero, el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana expuso la obra Las Lacras Van al Colegio, con un grupo conformado por 11 estudiantes. También se contó con cuentacuentos, monólogos y poesía coral. El Festival Estudiantil se extenderá hasta el próximo miércoles. ¡Suscríbete al canal!